Oye, ojito, tú sabes Oye, oye, sí, tú te dices Será de queso, de carne No, no, yo creo que allá Muevete bien, muévete bien Bailador y deca Que te impara la alegría Todos los muchachos que no sabían Cómo bailar un sol, cómo no Liberarse en la armonía Qué fascinación Al compás del sol Al compás del sol Al compás del sol Compartar el corazón Si tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita Como sanceno Si tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita Como sanceno Y un pasito Y otro pasito 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 Al bailador Se aviso con el bailador Al bailador, al bailador Me hizo suavecito Fumando Al bailador, a mi son Al bailador Bailador, que sabía mi ricotón Con la esencia del tambor Al bailador, a mi son Al bailador Para aquellos muchachos que no sabían Cómo bailar un sol Como no Al bailador, a mi son Al bailador Suavecito, suavecito a mi son Bailador Bambó Suavecito, suavecito Y vuelven a ver Chilito de Castro Te fascina A Roberto A Roberto Ahí en Panamá Con el piedra Ataca a mí Ataca a mí Mi bailador Mi bailador Me mete bien Acopando el sol Oye Oye Mi bailador Mi bailador Se abraza mi sol Mi bailador Con la esencia del tambor Mi bailador Que se mueve el cabero Mi bailador Suavecito, mi sol Mi bailador La carencia del tambor Mi bailador Con la esencia del negro Mi bailador Se abraza mi mamá Mi bailador Mi bailador Mi bailador Mi bailador Me mete bien A tu parte el sol Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita como zángano Tienes que apretar la tanga Tienes que moverle espalda y la colita como zángano Quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero Y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Nunca te ve Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro hueco Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No, 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 no No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue Y con ustedes, chelito de casa No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Porque el alma se me ha quitado mi piel No le pegue a la negra 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 Qué romántica esa noche, fascinante fue esa noche Bésame tu boquita de grana, bella noche ¡Vacílalo, rompero! Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentir de tu mente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre pa' mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Tomé mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo a lo lleno En Barranquilla me quedo, te lo juro y no soy cañero En Barranquilla me quedo, en la heranza me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra artillana Donde la gente está grata Cuarta baba y de la salsa Pa' mi Dios que yo le pego Quien te vive de esta raza Y si a mi me mete en prezo Barranquilla a mi me saca bombardeo En Barranquilla me quedo En tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo Yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo En la heranza me quedo En Barranquilla me quedo A Barranquilla querida yo le traigo este beso En Barranquilla me quedo 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 Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla con sombra Abrietala En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Con sus mujeres, que lindas son sus mujeres En Barranquilla me quedo, me quedo a gozar Tierra linda y tropical De Barranquilla me quedo, me quedo a gozar De Cuba que me quedo, me quedo a gozar De una manera estúpida, te has burlado de mí De una manera estúpida, te has reído de mí En mi propia cara, ante mis propios ojos Me ha dolido en el alma, se ve que no te importó nada Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río Yo no lo esperaba Yo no lo esperaba, se ve que soy un tonto Y ya tiene jugadas, que pierden unos y otros Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y me río como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Has tirado nuestro amor por la ventana Me río, me río, me río, me río Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Si tú pensabas que por tu amor lloraría Hoy yo me río de ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Sufrirás arrepentida, lo sé Ese será tu castigo Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Tú te burlaste y te reíste de mí Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Y te sentirás infeliz pensando el dolor que causas en mí Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Tendría que llorar por ti Sí, sí, es una muchacha Prejaudamiento por inmersión Hay dos marinos desaparecidos Tendría que llorar por ti Al saber que no te has muerto Y al mirar aquel retrato No te has muerto En tu rastro yo comprendo La maldad de tu querer Cual se da de en tu mirar No te has muerto Amor es solo para perder Así es vida Tu querer Por eso te digo Sabré olvidar, mujer ¿Y yo? Sabré olvidar Oh no 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 Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Si tú quieres temer el dolor Pero deja De pegar No te has muerto Y como un amante alena Confiesate Aprende a amar No te has muerto Solo así te salvarás Pues yo como Un chacal No te has muerto Seguiré por mi camino Cantando, riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar Mujer Y yo Sabré olvidar Oh, no, 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 no Sabré olvidar Mujer Y yo Sabré olvidar Ana Luisa Música Música Sabré olvidar Mujer Y yo Sabré olvidar Oh, no, 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 no Sabré olvidar Mujer Y yo Sabré olvidar Así Así Música 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 Sabré olvidar Música Sabré olvidar Música 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 ¡Afrina! Te quiero más Te, te quiero más Te quiero más Te, te quiero más Jamás, jamás Delegado amor Delegue mi amor Jamás, jamás Delegado amor Delegue mi amor Jamás, jamás Delegado amor Jamás, jamás Delegado amor Te quiero más Te, te quiero más Te quiero más Te, te, quiero más Jamás, jamás te he negado amor Si soy para ti Jamás, jamás te he negado amor Tú lo sabes bien Jamás, jamás te he negado amor Jamás, jamás te he negado amor Te he negado amor Original Fuma, fuma, samba, samba Fuma, picante, picante Te quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Te, te, quiero más Merci, si mamá Mon amour Me acostumbraste a vivir a tu nuevo Yo que nunca fui un ser conforme Me enseñaste a mí una clase de amor Con tu experiencia especial Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu obsesión Tu depresión encima del amor Al fin hallaste un maniático a moco Otro píteré que controles Te, te, olvidaste del fantástico amor Que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Yo que fui de tu demencia Tu depresión Tu depresión Tu depresión Tu depresión Tu depresión Y ese mes Vengo a mi modo La brillosa Pechillona Calienta siendo el amor Y ese mes Te, tu a mi modo En punto Posesión Con pasión Yo la medí Y ese mes Te, tu a mi modo Y es que está buenísima Un hotel para cual Un hotel para cual Vaya boca de clases Un hotel para cual Quiero tenerte otra vez Un hotel para cual La vil cubana La vil cubana Llamo otra vez Un hotel para cual Y le di ti A la patico A la pelotina en pie Si Y ese mes Y ese mes De tu a mi modo Un hotel para cual Un hotel para cual Un hotel para cual Quiero tenerte Quiero tenerte otra vez Un hotel para cual La vil cubana Llamo otra vez Un hotel para cual Y le di ti El que está molestito El que está molestito Hay noches de arrebole Que incitan al amor Y en los alrededores Se siente el ardor Son noches de ilusiones Que como hoy Te llaman Y te dicen mi cielo Cada día Te quiero más Hay noches de arrebole Que te incitan Vida mía Temblando de emociones Me das pasión Son noches de arrebole Que como hoy Cual flama Que sienten corazones Ansiosos al amor Para mi mary querida Noche de arrebole Como la de hoy Te incitan Y te entregan El placer Del amor Son noches de emociones Son noches de pasiones Son noches de lugares Llenas de desilusiones De amor Noche de arrebole Como la de hoy Si como la de hoy Te incitan Y te entregan El placer Del amor Son noches de temores Pero que no tienen dolores Son noches que me llaman Que me escutan Que me imputan Y me dicen que Que me entrega la pasión Ahora que te he conocido Oye bien lo que te digo Donde vayas Yo te sigo Mujer Pues mi amor Llevas contigo Noche de arrebole Como la de hoy Noche de arrebole Que si como la de hoy Y te entregan El placer Del amor Son noches de temores Pero que no tienen ilusiones Son noches de ilusiones Que me llaman Que me empujan Y me gusta Que me entrega la pasión Noche de arrebole Como la de hoy Si como la de hoy Te invitan Y te entregan El placer Del amor Oye mamá No me llores Mira que te traigo flores Oye Olvida los temores Que te imaginaciones A ver tus corazones Y lucir Un quemar Noche de arrebole Como la de hoy Te invitan Y te entregan El placer Del amor Tu cu tu tu cu ¡Suscríbete! 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 Ya un balancé, ahora tú a ver A radio me empapagué, ahora tú a ver Poco me importa que yo me enceque, ahora tú a ver Pícate, pícate, ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé, ahora tú a ver Oye, 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 oye Fuera el ayer, ahora tú a ver Tengo poco cuenta que se llama fe Ahora tú a ver Ya olvidé, ya olvidé Ahora tú a ver Voy pa'lante tú fíjate Ahora tú a ver Oye, oye, oye Ahora tú a ver Avance y avance Ahora tú a ver Ahora sí que le gané Ahora tú a ver Al chispe ya está, no sé qué Ahora tú a ver Al chispe ya está, no sé qué Al chispe ya está, no sé qué Ahora tú a ver Al chispe ya está, no sé qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.